Más te quiero más Llegaste con tu corazón De hecho pedazo Te volviste la viuda de campo De un pasado que te hizo llorar El destino que puso en mi camino Tan de repente Que hoy mi vida no vale nada Si uno te creen lo anicio por siempre Y día a día este amor Que sé mucho más Más te quiero más Todo el tiempo quiero estar contigo No me importa que diga la gente Solo escucha tu corazón Y nada más Alicia tú eres mi vida Y mucho más Que te quiero más Y nada más